Juan, pues, descansado y abatido, dilo a Cristo, dilo a Cristo, si te sientes débil y confundido, dilo a Cristo el Señor. Dilo a Cristo, dilo a Cristo, si te sientes débil y confundido, dilo a Cristo, si te sientes débil y confundido, dilo a Cristo el Señor. Mira a Cristo, cuando rujan huestes del pecado, mira tan solo a Él, mira a Cristo, mira a Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, mira tan solo a Él. Cuando llegue, quiero afinarlo nada, fíjate Cristo, fíjate Cristo. Te manda en el cielo, mira tan solo a Él. Oh, si fíjate Cristo, fíjate Cristo, fíjate Cristo, eres tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo Fíjate solo a Él Fíjate solo a Él